Otro de los municipios del departamento del Cesar donde se realiza el recuento de votos es en Pueblo Bello. La comunidad en su mayoría indígenas aroacos mostraron su inconformidad por los resultados de las elecciones a la alcaldía de dicha región. Cabe anotar que en días previos a las elecciones territoriales, la Misión Observación Electoral anunció que en Beidupar y Pueblo Bello concurren factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral. Saúl Mignola aspiró a la alcaldía por el movimiento Amor a Pueblo Bello, obteniendo una votación del 47.62%. Mientras que Danilo Duque, alcalde electo, representante de la coalición del Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical, consiguió el 49.68% de la votación. Es de anotar que en el transcurso de la jornada en dicha población hubo fallas en el fluido eléctrico, lo que ocasionó desórdenes en algunos puestos de votación. El movimiento social y político Todos Somos Pueblo Bello denuncia ante la opinión pública el latente fraude electoral que se viene presentando en la actual contienda electoral para la elección de las autoridades locales en el municipio de Pueblo Bello. Para la opinión pública y las instituciones de control, es claro que en el municipio de Pueblo Bello, en esta oportunidad queremos dejar constancia de lo que ha sido el accionar de la maquinaria corrupta y delincuencial que tiene aún sin claridad al pueblo que eligió el pasado domingo. Primero, la falta de garantías en el trabajo de los diferentes testigos, violando sus derechos conmovedores del proceso. Por ejemplo, en el corregimiento de la onda, la delegada de la registraduría Angie Sánchez afirmaba que no se permitiría tomar ningún registro fotográfico aún después de las 4 de la tarde y sin causa alguna retiró a una de las testigos del puesto de votación. En el corregimiento de la onda, nosotros de la parte de arriba, bajamos a las 7 y ya estuvimos aquí. Y resulta que nos tocó esperar hasta las 9 de la mañana para que estos pudieran abrir donde iban a ser las votaciones. Entonces son cosas que de verdad que no entendemos, no sé por qué pasan estos casos. Y otro de los inconvenientes que tuvimos era con la delegada de la registraduría nacional. Resulta y pasa lo siguiente, que aquí hay gente que tiene 30 años, 20 o 35 o 40 años, que tienen discapacidad en los ojos, tienen discapacidad, digamos, un poco la mente. Entonces nosotros le buscamos menores de edad para que le ayudara. Segundo, manipulación del material electoral. En la onda, una de las bolsas llegó rota y tapada con cinta en la parte de abajo. En ese mismo puesto, uno de los E14 fue manipulado a favor del candidato Danilo Duque, tal como se evidencia en las fotos anexas. Tercero, alteración del orden público. Durante la jornada de conteo de escrutinios en la cabecera municipal, justo al lado del puesto de votación, en la casa del señor Albert Sequeda, se escucharon varios disparos, desencadenando indignación en la gente que se encontraba en el sitio. Esta situación hizo que se perdiera evidentemente el control y vigilancia del preconteo y que generara incertidumbre en los resultados de este puesto de votación, por lo que se solicitó revisión y reconteo voto a voto de las mesas ubicadas en este punto de votación. Cuarto, intento de saboteo. Cuarto, cerca de las seis de la tarde, el fluido eléctrico solo del puesto de votación fue cortado, ocasionando la indignación de las más de mil personas que se encontraban esperando el resultado de las votaciones y nuevamente generó incertidumbre en los resultados de este puesto de votación, por lo que se solicita revisión y reconteo voto a voto de las mesas ubicadas en la cabecera municipal. Quinto, demora del material electoral en algunos de los corregimientos. La demora del conteo de votos y la llegada de los mismos al punto de votación en la cabecera municipal, cerca de la medianoche llegaron los últimos resultados. Nosotros estamos viendo la congestión, no entendemos del porqué, porque aquí hay tres mesas. Antes había dos mesas y esto se habilitaba más rápido, pero esta vez hay tres mesas y es donde tenemos claro que eso se podría viabilizar más rápido, pero no sé si los jurados o los testigos no estarán capacitados en ese sentido, no se habilizan como nosotros lo esperamos. Gracias.